Hoy es un día importante para la Diputación. Iniciamos con la entrega de este documento al municipio de Líjar, la modernización del urbanismo en 48 municipios de la provincia de Almería. En 48 pueblos de nuestra provincia tenían documentos urbanísticos de hace 42 años. Y gracias a la leal colaboración con la Junta de Andalucía y al magnífico trabajo y siguiendo las políticas que nos inspira nuestro presidente, como son la lucha contra la despoblación y el desarrollo económico de nuestros pueblos, desde el área de asistencia a municipios, hemos hecho un documento que permitirá un desarrollo urbanístico moderno en los pueblos de la provincia. Hoy Líjar ha sido el primer pueblo y podemos estar muy contentos porque hemos dejado un urbanismo moderno adaptado a los tiempos actuales y que permitirá el desarrollo económico, el crecimiento y el empleo de este pueblo de la provincia de Almería. ¡Gracias!